Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y estamos aquí de regreso en este hipórico mundo donde hemos sido exiliados de Conan. Y bueno, continuamos con la aventura, a ver, ya no recuerdo qué capítulo, creo que es el 11 si no me equivoco, pero bueno, a ver, este no va a ser un capítulo muy largo, es lo más corto posible, pero tiene alguna serie de problemas, de hecho al final voy a terminar comentando por qué termina siendo tan corto el capítulo, cuando en realidad podría haber sido un poquito más, pero bueno, tuve bastantes problemas con el capítulo este, de hecho yo les prometí como que iba a ser un capítulo de acción y es que sí, realmente lo iba a hacer, pero bueno, con los problemitas que habían con este video, no se pudo subir y subí lo que realmente se pudo de acá. No les voy a entrar en detalles, simplemente véanlo, lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy es que ya anteriormente habíamos encontrado un territorio para formar una casa, para formar nuestro nuevo hogar, y lo que hacemos en este es reformarlo, ponerlo y tratar de recuperar todos los objetos posibles, y de paso exploramos rápidamente un poquito lo que sería la nueva zona, todo el lugar y la ciudad y todo eso. Así que bueno gente, les dejo con el capítulo y nos vemos en el final. Bueno, les explico, a ver, la cosa está así, puse la casita y no la puedo terminar, ¿por qué? Porque te dice, podés poner y todo eso, que se yo, pero bueno, cuando quiero poner el techo me dice algo como que no se puede porque el espacio está ocupado. Supuestamente es la casa de allá. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No voy a picar piedra, la de piedra a lo mejor sí, hierro, voy a tratar de que no, ni nada de eso. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a venir para acá, para esto, lo voy a mostrar bien cómo viene. Voy a tratar de tirar la edificación abajo. Pero primero me voy a rescatar todas las cosas que hay adentro. Si veo, si veo que me dice, bueno, listo, ya el territorio no está reclamado, comienzo a construir otra vez, me agarro los materiales, todo, me construyo. Lo voy a tratar de construir por acá, por esta cosa, si es que me lo permite. Porque hay un límite en el que podés, o sea, viniendo ya por acá, acá no puedo construir. Pero quiero ver si puedo construir estando acá, para evitar tener muchas zonas donde pueda llegar a venir a los enemigos. Bien, con el procedimiento completado, ven que ya tengo todas las cosas acá, ya me hice la casita bien, todo. Destruí la casa de allá, estoy acá con el caballo. Lo primero que voy a hacer, una echadita de mirada rápida a la ciudad, no es que me voy a entrar a ver la ciudad, sino que lo que voy a hacer es ir por agua. Entonces vamos a ir al laguito y ver. Lo que quiero probar, probamos a ver si... A ver, una cantidad de puntos, pero... Bueno, vamos a darle un poco de fuerza, a vitalidad, a curaje. Y me guardo uno más, le quería dar a la supervivencia y carga, pero bueno. A ver, de acá tengo para gastar disponibles 38. Bien, nada malo. Podemos aprender esto. Creo que era comida. Sí, acá. Ah, la puedo prender ya de una. Trampa de peces y trampa de marijas. Bueno, después me encargaré con los puntos que me quedan, son 30 de armamento, todo eso. Pero por ahora, quiero ir a ver lo de los mariscos, a ver si puedo poner la trampa acá. Y si no, bueno, será una cagada. Ah, de hecho me tengo que poner una cama. Tengo material para una cama, me hago una cama. La trampa de mariscos, necesito... Madera trabajada, 4 de madera trabajada. A ver, ¿cuál es? Carpintero, carpintero, carpintero. No hay de carpintero. Joder. Me dice en España, joder. No hay de carpintero. O sea, me voy a tener que hacer el carpintero porque tampoco la tenemos en el otro lado. Pero no, ahora, en este instante no. Lo que me preocuparía en este instante... Igual me parece que no, que no hay madera trabajada. O había uno de madera trabajada. Voy a ver si hay algo. Si no me conviene que sí. Probablemente sí, me haga... Uno solo de madera trabajada. Que hay un montón de madera normal, así que podría intentar con otra cosa. Y vamos a ver el banco de carpintero. A ver si ya lo tengo aprendido. A ver si ya lo tengo aprendido. Parece que no. Los carpinteros, si ya lo testaban. Esto y esto. Van a reemplazar esto y esto. A lo mejor la defensa es mucho menor, pero... Se supone... Digo, supone que me va a bajar la temperatura, parece que no tengo pantalones, si no tengo pantalones vamos a probar con estos, no, no tengo pantalones, no tengo probar con estos. Sigue caliente igual, ah, los guantes, no, para los guantes no tengo nada, saco los guantes. Aún así la temperatura no baja. A ver, acá está esto. Espera, cuatro de esta madera. Y ahora, ah, ya lo podemos hacer. Y bueno, me voy yendo para allá, pasar desapercibido por los muchachos de acá que me dan con esto. ¿Cómo está, Seu? A ver. No, esto no creo que sirva para hacer una buena fama. Presión. Usarse de brazo. Señorito que mira por ahí. Eso es bueno Sigue la música Sigue la música Sigue la música Es una construcción no válida Pero yo pongo esto Y no me dice nada Ahí se pudo No sé dónde está Sigue sin poderse No se puede colocar Pero bueno Cagamos No podemos tener una reservada comida rápida Bien gente Hasta acá va el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Les comento El tema está así Como habrán observado en todo el capítulo Se escucha de fondo una música Que la verdad Era insoportable Se volvió insoportable Hasta incluso en la edición Llegué a decir No puedo O sea Se escucha mucho más la música Que mi propia voz Es lo que pude rescatar Pero realmente Ya no es un tema de micrófono Ya no es un tema Tampoco de De ajuste Ni nada de eso Porque está todo ajustado Para que se escuche bien Pero el tema es que la música Ya se iba al carajo De hecho Acá son unos pocos minutos Pero realmente Estos son unas 3-4 horas De grabación Donde estoy farmeando Recuperando recursos Tomando y todo eso Decían No voy a mostrar farmeo Y los momentos que hay de lucha Se ven muy opacados Por esta canción Interminable No se terminaba más No se terminaba más O sea Son 3 horas Donde no se terminaba Y realmente Tuve que terminar diciendo Durante la grabación No doy más No doy más Corto Hago otra cosa Vengo otro día Y sigo grabando Pero con la música No puedo Ya hasta incluso jugándolo Decían Es insoportable Porque te sentís estresado Como si algo te estuviera atacando Y no te ataca nadie No terminaba más la música No O sea Les comento que los momentos de lucha Son Casi al principio del video Y nada más Y era No se Un quilombo Así que Les pido mil disculpas Pero bueno El capítulo lo tengo que dejar así Ya en el próximo Vemos un poquito más Lo que es La base La reformación Traer los objetos Los viajes Y todo eso Pero En este punto Lo tengo que cortar Es un capítulo corto Que realmente es más Para mostrar el problema Que tiene Conan No se si en la actualidad Siga con ese problema Lo he revisado de nuevo Pero Hasta ese punto Yo estaba con ese drama Vuelvo a decir lo mismo Que siempre digo Con todos los videojuegos Así como lo dije con Ark Que lo pondero Cuando hace las cosas bien Y puteo Cuando hace las cosas mal Lo mismo digo con Conan Ya tenemos el segundo fallo El primero fue La serpiente abisal Que es un fallazo Que no podemos pelear contra ella No le podemos hacer nada Y el segundo Es esta música Interminable Porque repito Acá son unos minutos De video Pero la grabación Son tres horas Que está la música Sin terminar Así que bueno gente Nada más que decir Espero que les haya gustado Si ha sido un puló Para arriba Si no es así Recomendártelo a sus enemigos También a sus amigos Comenten, compartan, suscriban Si no se olviden Darle a la campanita De salirme en las redes Que acá abajo Bueno les dejo Para que me puedan contactar En otros lugares Y bueno gente Nos vemos en la próxima Hasta luego Música Me arrecagó Todo el video En Japón Música